Yo en su dolor te busco por todas esas calles y paredes Y de una vez regreso y luego te vuelvo a confesar A mi alma que te quiero y eso no lo puedo ya ocultar por nada ¿Hasta cuándo voy a estar sin amor? ¿Hasta cuándo voy a estar andando así? ¿Hasta cuándo voy? Antes que caiga la noche quiero oír tu voz ¿Qué es la versión que tengo? Por los destinos soy yo ¿Hasta cuándo voy a estar sin amor? ¿Hasta cuándo voy a estar sin amor? ¿Hasta cuándo voy a estar andando así? ¿Suprándome ahí? Antes que caiga la noche quiero oír tu voz ¿Quieres la versión que tengo? Por los destinos soy yo ¿Hasta cuándo voy a estar andando así? ¿Quieres la versión que tengo? Por los destinos soy yo ¡Gracias!